RBI me pregunta ¿Qué opinas de las hormas con resorte? Me da la impresión que los estiran demasiado. Antes de responder a esta pregunta, te comento que si tienes alguna pregunta relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios tanto de este o de cualquier otro de mis videos en YouTube. Todas las preguntas las respondo y adicionalmente las preguntas más interesantes son preguntas que voy a guardar para poder responderla en algún momento en algún video de YouTube como este que estoy haciendo en este momento. Respecto a esta pregunta, mira, el propósito de una horma de madera es precisamente ese. El propósito es rellenar el espacio interno dentro del zapato cuando no se encuentra en uso para que siempre mantenga su forma original y el zapato no se deforme. También ayuda al empeine a que siempre se mantenga, a que las arrugas se mantengan al mínimo puesto que al estar rellenando este espacio y estirarlo levemente para que de esta manera el zapato mantenga su forma original. Para que pueda, para que la horma de madera pueda tener este efecto debe de estirarse levemente, lo suficientemente leve para estirar la zona del empeine pero no demasiado fuerte para lastimar el zapato o para estirarlo la próxima vez que te lo pongas. Si esto llega a suceder que la horma notas que está lastimando el zapato es decir que lo está haciendo más grande y está lesionando la piel eso significa que el problema en la horma realmente no está en el resorte de la horma realmente el problema está en el tamaño es decir, estás insertando el tamaño incorrecto de la horma de madera. Matemáticas hijo, pues te alegarás pero los números no mienten. Ahora, dado esto, entonces la pregunta es ¿De qué manera puedo elegir la horma de madera correcta? ¿O cómo debe de ajustar correctamente una buena horma de madera? Ok, primero que nada te voy a comentar cómo no debe de ajustar una horma de madera. Si al insertar la horma de madera ves que la horma queda demasiado holgada es decir, no rellena completamente la superficie del zapato o está bailando dentro del zapato ese es un claro indicador de que la horma que le estás insertando está demasiado pequeña. En contraste, si cuando estás insertando la horma de madera estás notando que te está costando mucho trabajo insertar la horma dentro de los zapatos y adicionalmente una vez que ya la pusiste aprecias que el barril prácticamente no tiene espacio para estirarse es decir, las dos puntas de madera, las dos zonas de madera del zapato prácticamente se están tocando una con otra y no hay espacio para que el barril se estire esto es un claro indicador de que la horma de madera que le estás poniendo al zapato está muy grande. Para que una horma de madera calce correctamente tienen que suceder dos cosas la primera es que la horma debe de rellenar completamente el espacio del zapato debe de entrar de una manera justa es decir, debe ajustar bien en todas las zonas del zapato pero no debe de costar un trabajo muy intenso el meterla y adicionalmente debe de haber un pequeño espacio en el resorte del zapato es decir, esa zona donde se encuentra el resorte debe haber un espacio suficiente para que este resorte se pueda estirar lo suficiente y de esta manera ofrecerle ese leve estiramiento que el zapato necesita para que se mantenga su forma correcta y adicionalmente para que ayude a la zona del empeño del zapato a mantenerse apropiadamente estos son los dos requisitos que deben de suceder dentro del zapato para poder saber que esa horma que le estás insertando ajusta perfectamente como pudiste apreciar, realmente no es nada muy complicado es nada más cuestión de saber observar cómo se está comportando la horma dentro del zapato para poder identificar si la horma que le estás poniendo realmente va a beneficiar al zapato o es una horma que realmente no está cumpliendo apropiadamente su cometido espero que los consejos que te estoy brindando en este video te sean de utilidad platícame en la caja de comentarios si ya conocías estos tips respecto a las hormas y si no los conocías también escríbeme en la caja de comentarios si te van a poder ser de utilidad lo cual espero que así sea también te comento adicionalmente que cualquier duda que tengas relacionada a este tema de las hormas de madera o cualquier otra pregunta relacionada a zapatería con todo gusto puedes escribírmela en la caja de comentarios todas las preguntas las respondo o en su defecto también puedes escribirme mensaje privado en mis redes sociales recuerda que aparezco en facebook y en instagram como ShushineMex espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto